¡Súper Smash Bros! ¡Súper Smash Bros! ¡Sarobian es el que mejor va! ¡Súper Smash Bros! Es que este escenario Tiene su miga Estoy flipando ¡Súper Smash Bros! ¡Súper Smash Bros! A tus padres Le diremos que bueno Moriste Es que a alguien se le ocurre Coger a su pelota Diles que dejan de enviar Whatsapp leche ¡Súper se ha estrellado! Un poquito contra la pantalla Porque el universo Pero lo mismo a ellos Sí, claro Ahí está la bola Smash Que seguro que no la va a pillar Ni Dios ¡Oh sí! La ha pillado en es La ha pillado en es Kizomaru Me encanta Genial ¡Súper! Pit Tiene Tiene una buena recuperación Pero tú parece que no lo sabes Ya, yo no sé usarlo Ya, ya Se ha notado Bueno Cuando sale el martillo Aquí no hay ni Dios Que acabe con esto ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Hostia! ¿Habéis visto el ayudante Que han sacado? Buen ayudante Si es que pillan a alguien Por el medio, claro ¡Ah! ¡Ah! Súper, te queda una vida, ¿eh? Porque demasiado estoy dudando Zaruyan va bien, ¿eh? Va con fiera de ir así Claro Es que así No hay ni Dios que le toque ¡Hala! Nes Leche Dios Zaruyan Nene Oh, oh, oh Ese es buen objeto Buen objeto Muy bien Súper, vas a morir En fin Esta, esta A ver Ahí, ahí Tía, has muerto Ya, salió mucho A ver Es que Zaruyan va a ganar Seguro, vamos Ha cogido algo Ha cogido algo de comidita Maldito tornado, ¿eh? Digo que es de Xenoblade El ayudante Fue, no me acuerdo ya de nada Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Zaruyan ha perdido una vida Cierto, ahora lo tiene un poquito complicado, ¿eh? Está ahí también que Que está la cosa chunga A ver, a ver que Pokémon sale Bien Bien Electrode Oh, oh, oh Ah, jajaja Hostia Al final ha ganado Kizomaru Ness Tío, yo apostaba por ti, colega Y no, ¿eh? Al final salió Electrode Para... Para fastidiar a todos Perfecto Siguiente combate Bueno, aquí vemos Super con Meta Knight Kizomaru, Megaman Diberto con Greninja Y Zaruyan con mí Con Zaruyan A ver qué pasa Vamos a ver qué tal A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno Pero no vale La Knight os trajo, ¿eh? Al WhatsApp ya Bueno, Super ya ha llevado unas cuantas leches Meta Knight era muy cheto En Brawl Aquí Aquí ya no lo es tanto Es que era muy cheto Es que era una pasada Bueno, ya sabéis que Vamos a sacar una actualización este mes Tía, has perdido ya una vida En fin Pero usted le fue de ganar Sí Es para hacer el gran daño Claro, claro Ahora aquí tenéis más vidas Qué raro En fin Hostia, cómo ha muerto la colega Pues era muy, muy cheto Está muy bien Por eso no dejan jugar con él En ningún lado En fin Has muerto pero bien Gracias a Mega Man ¿Qué os ha parecido el amigo de Mega Man? Está bastante bien, ¿eh? Ay, el perrito Rush Era Rush, ¿no? Sí, Granny ¡Oh! Dios, qué control tenéis Mañana que es la final, ¿no? Bueno, no sé si cuando veis este vídeo ya lo habréis visto la final Granny Ya Echa chorritos Que al mí le molan Bueno, súper ha muerto desde hace mire Por eso no la veis Está tranquilos A ver Continúa Mega Man dándolo todo R Está la cosa Apretada, ¿eh? Esta partida debió durar la vida Nada Ni sale ni bola Ni nada de nada de nada Esto que era sin objetos Pero además es que no me acuerdo de las reglas ¡Oh! Casi, casi, ¿eh? Están ahí Mega Man y Greninja A punto de caramelo Están ahí que Un ataque Smash y Zasca Fuera ¡Oh! Ese sí que no ha surtido efecto ¡Madre mía! Ahora sí que está más a interpretar Bueno, ha muerto Greninja Tío, símbolo Smash Esto Con lo que me gusta de los Smash ¡No! ¡Ay, el fuego! ¡Oh! ¡Qué buena recuperación, Saruyan! Buen dominio Están ahí, ¿eh? Nadie da nada Tío, no hay que atacar cuando prepara el ataque Saruyan acaba de perder otra vida Quizá Maru lo lleva muy bien para ganar, ¿eh? Tiene tres vidas Bueno, está a punto de morir Porque queda poquito Pero aguanta, aguanta Tiene buen dominio de Mega Man Ahí Cogiendo y lanzando Muy bien Muerto Eh, sí Eh, sí Continúa Nada A seguir probando Está liberto Que le falta poquito Salta ahí, colega Que han lanzado hielo Muy bien Y aguanta Ay, los pinchitos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¡Qué potras tenido, colega! Están tanto Liberto Como Saruyan Bastante mal, ¿eh? ¡Ah, Saruyan fuera! Nada Fuera también Gana Kizomaru La otra también la ganaste tú, tío Eso les debería permitir jugar Mega Man Ah, por el siguiente combate A ver, en esta ocasión Súper con Charizard Esto es muerte y destrucción Lo veo Lo veo, ¿eh? Sí, sí Dios Kizomaru Con Pichón Brío Liberto Con Duotokhan Que es muy divertido de llevar Y Lucario Con Saruyan Muy bien Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué quedaste también, cuarta? No veo, ¿eh? Ya os lo digo yo Seguro que quedó corta Porque les dejo a ellos jugar Ya, claro A ver, ya sabéis, ¿eh? La cosa esa que se va a suicidar un montón de veces Es súper Es que hay que tener mucho cuidado con esos ataques, ¿eh? De momento esto aguanta un poco Poco Poco, pero aguanta ¿Qué hostia os ha dado? El problema de llevar a Charizard Es que, claro, hace esos ataques es un poco igual que llevar a Pikachu Y, claro, se ha despropulsado Y el problema de salir propulsado Es que a veces se ha despropulsado Donde no te... No quieres salir propulsado Eso sí, te has llevado una hostia Que... Que... Que pa' qué Que pa' qué Muerte y destrucción Bueno, Pit Que tiene muy buena... Pit sombrío Tiene muy buena recuperación también Eso sí, si os habéis dado cuenta Pues no tiene... Pit No tiene tanta recuperación como tenía en... En... En Brawl Oh, Taruyan ha muerto Pero aún le quedan dos vidas Oh, llega aquí el amiguito El demonio amarillito Eh... Bueno, que tiene una recuperación aquí increíble Es Dohan, obviamente El dúo, pues... Es perfecto Chau, chau, chau Míralo con el patito, por Dios Bueno, están ahí Tanto Liberto como Shizomaru A punto de perder vidita Dohan, cao Vuelve otra vez No os preocupéis Que se lo había perdido una vida Continúa la batalla Dios, he hecho de menos objetos Con objetos siempre hace más gracia Ey, ¿habéis visto ahí? Es muy divertido Es como cuando sale a Game & Watch Es súper divertido verlos Ay, ay, ay Qué muerte más tonta Ahí se os pasa Continúa Lucario está chunguillo, eh De llevar Está chunguillo Uh... Casi, casi Van aguantando El dúo Va aguantando Sobre todo eso Porque hace muchos ataques A distancia Nos está arriesgando, eh Ahí llega el demonio Yo me quedaba colgando, eh Con ese ahí Vamos Bien Buen movimiento Madre mía Dios, molaría que murierais todos a la vez Saruyan ha perdido una vida Están Kizomaru y Liberto están prácticamente igual O sea que Está la cosa reñida Saruyan le queda una vida A nosotros dos Tampoco ninguno acaba de arriesgar del todo, eh Tengo que recordar que Estos tres personajes pueden atacar de lejos Así que Aunque bueno Lucario es más de De cuerpo a cuerpo Dios, me encanta cuando salen los Los mosqueteros esos Aguanta Están Kizomaru y Y Liberto pues A punto de espichar, eh Saruyan Que leche te has metido, colega Te has quedado tú también Tontaco perdido Muerte y destrucción Para Saruyan Lucario fuera de combate Se decide todo Entre Kizomaru Que ya sabéis que ha ganado Las dos anteriores O sea que Lo está haciendo bastante bien Y Liberto Ah Una vida menos Para Liberto Ha perdido también una vida Pit Ahora están Nada A cero los dos Aguantan Es que está Está la cosa chunga, eh Cuando estás ahí Enfrente está chunga Si te ataca Ahí el dúo Doghan Y te ataca El demonio De las narices Pues está la cosa Bastante fastidiada Como veis También ha hecho defensa Así que Un poco se puede aguantar Ahí Bien utilizado Ay 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 Bueno Bien De momento Continúan Aguantando Está el dúo Doghan Que se acaba de llevar Una buena tunda Continúan Están bastante igualados Así que Ya veremos Como termina La historia Ambos pueden atacar de lejos Se está notando No quieren arriesgar Bien elegido Bien elegido Uuuu Liberto Hay que protegerse Colega Decidirá Decidirá las cosas El demonio Chan 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 De yellow demon No Ya no me acuerdo Ay 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 Bien Bien salvado Está la cosa Ahora mismo Chunga Y Zomaru Se sabe proteger bien Igualmente aguanta Pero están Ya os digo Los dos Bastante Apretados Liberto Tiene más fácil Para morir Necesita un ataque Bien Porque están Empates Pero Ya veremos Como termina La historia Bien jugado Están igualadísimos Ahora mismo Quieres hacer Un ataque Un ataque Poderoso Y fuera Darle una De esas Y fuera Pero claro Hay que darla Ay Shai 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 Ahora mismo Están prácticamente Empatados Fuera Quizá Maru Tío Al final perdiste Es que todas No se pueden Ganar Chicos Dios Que bueno Tuo Tohkan Maldito perro Estás Estás aquí En el canal De YouTube De Spalteam Y nos vemos Como siempre Por los foros De Spal3DS Punto com Bye 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 Tho Bien Tiens Perfecto T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.